Música Continúa mi consulta por Aviala Televisión y en este momento nosotros vamos a darle el espacio a la medicina académica a conocer algunos de los problemas, enfermedades que por lo general se presentan y uno de ellos tiene que ver con las denominadas cataratas o el término preciso que tendría que ser tarigio Tengo un invitado, me acompaña el doctor Ariel Andia Córdoba, médico, oftalmólogo quien está junto a nosotros y le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Buenas tardes, primero gracias por la invitación y pues dispuesto a las preguntas que quieras o las dudas que tengas para despejarlas ¿Por qué decimos cataratas y qué entendemos por ello? Porque siempre uno dice, tiene un problemita, es que tengo una catarata Bueno, es un término mal empleado en general por la población porque en este caso vamos a hablar del terigium, que es su nombre real pero la gente generalmente cuando acuda a consulta dice este doctor tengo catarata, ¿qué puedo hacer con eso? que me está creciendo en la parte interna del ojo, dicen ¿no? Entonces nosotros les explicamos que no es una catarata porque la catarata es otro tipo de patología que es la opacidad del cristalino, que es un lente que tenemos dentro del ojo ¿No? Lo que habitualmente uno tiene es el terigium Terigium, que es otra patología, es externa por así decirlo es en la conjuntiva, es una patología conjuntival que es una membrana mucosa que se encuentra recubriendo el párpado por dentro y la parte anterior del globo ocular ¿No? Entonces son patologías totalmente distintas pero la gente está acostumbrada a llamarla a este catarata ¿No? Porque es lo primero que ven y para que la gente no tenga duda pues el terigium es esa ocarnosidad que algunos le conocen y es también mal denominada ocarnosidad es esa pequeña degeneración conjuntival que crece en la parte anterior del ojo generalmente en la parte nasal interna y a veces en la parte temporal con dirección hacia la córnea ¿No? Cuando nos, bueno, vamos con la otra patología ¿Tiene la catarata? ¿No la notan? ¿No la perciben? ¿No se ve por fuera? La catarata es una patología en la mayoría es una patología de personas adultas ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nos va dando la catarata en sí propiamente dicha? Es la disminución paulatina de la agudeza visual ¿No? Como es un lente que se va opacando dentro del ojo la persona empieza a notar que va a ir disminuyendo su visión va a ir bajando la visión y en un momento ya ni con el lente va a poder realizar sus actividades cotidianas ¿No? Es como que yo tengo un vidrio nuevecito, una ventana limpiecita así es un cristalino totalmente transparente y a medida que pasa la edad se va opacando y es como que la ventana se va llenando de tierra pues nadie ve bien a través de una ventana sucia ¿No? Ya lo diferenciamos En esta oportunidad hablamos del terígeno Del terígeno A ver, ¿por qué se da esto? Bueno, no hay una causa específica que digamos el terígeno sea producido por esto No, hay varias postulaciones que refiere a la literatura dentro de ellas es la radiación ultravioleta por la latitud que tiene nuestro país entonces la radiación es mucho más fuerte y esto hace que se degenere y se inflame crónicamente la conjuntiva después está relacionado con factores ambientales el humo, el humo del cigarrillo por ejemplo personas que comen mucho la resequedad ocular todos estos factores hacen que se inflame en forma crónica la conjuntiva y empiece a tener una degeneración y empiece a crecer el terígeno Y esto molesta, ¿no? Al inicio no lo vamos a... ¿Vas a parecer estético? En realidad la causa más importante de consulta es estética La estética porque empieza a verse Molesta, la gente se refiere que tiene sensación de cuerpo extraño y dicen, doctor, tengo como basurita, arenita en el ojo o siempre se me pone rojo y no sé por qué yo no hago nada Entonces vienen con la parte interna del ojo en el canto interno siempre es rojo, colorado y eso es porque como es una inflamación crónica pues los vasos se dilatan, se pone rojo el ojo y a la gente le molesta Y es un círculo vicioso porque si tienen algún grado de ojo seco o es una persona que trabaja en el campo, agricultor se va haciendo crónico, ¿no? Y cada vez se inflama más, se inflama más y tiende a crecer, a crecer y a crecer Ahí va la preocupación ¿Cuándo es recomendable retirarla? ¿Se requiere una operación? ¿Uno puede tenerla o estar ahí con eso? Porque he visto muchas personas, doctor que van años, años y tienen un cossaito y no les crece Eso es relativo porque, por ejemplo, si es una persona que trabaja en una oficina, no está expuesta a la luz ultravioleta factores irritativos, no fuma, no está en lugares constantes con mucho bien y cosas así pues el crecimiento del terígeno es muy, muy lento es por eso que están años con esto, ¿no? En cambio, si estamos hablando de una persona que trabaja al aire libre, trabaja en la agricultura entonces esto se inflama más seguido y crece más rápido Ahora, la única opción es la cirugía ¿No? Cuando realmente cuando el paciente ya se sienta muy molesto, incómodo ya está muy grande ¿No? Hay algunas clasificaciones que se utilizan para ver el tamaño del terigium cuando es muy chiquitito, al final es benigno no causa ninguna molestia más que estética pero si dejamos que crezca mucho puede cubrir el eje visual y ya el paciente va a tener dificultades visuales ¿No? Entonces ya es recomendable operarlos Hay pacientes que por el temor a la cirugía dejan que les crezca póngase usted la mitad del globo ocular o de la córnea en realidad que es un terigium bien grande y ya le cubre el eje visual entonces nunca se han operado y ya cuando es así grande y se retira pues esta ya deja ciertas irregularidades muchas veces en la córnea y todo eso ¿Lo recomendable es retirarlo lo antes posible? ¿O cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿O depende de la persona? Depende de la persona en realidad ¿No? Porque... y la edad mientras... hay que ser sinceros en esto porque este... hay personas que se operan muy jóvenes y sí existe la probabilidad de residiva ¿No? O sea, así lo opera el mejor cirujano del mundo existe un porcentaje de escrito en la literatura que puede volver a crecer ¿No? que está entre el 15 y 20% más o menos este... dependiendo de la técnica que utilicen eh... actualmente se utilizan algunas sustancias para evitar que vuelva a crecer o residiva esto pero pues no es garantía ¿No? Entonces este... Existe esa probabilidad Y mientras más joven sea la persona mayor es esa probabilidad ¿No? Entonces es uno... ¿Qué haces? ¿Evaluando el caso? Sí, dependiendo del paciente en realidad ¿No? Porque hay terigems que son tan tan chiquititos que simplemente no... Yo en particular ¿No? No creo necesario ¿No? Pero dependiendo del paciente Hay pacientes que son súper exigentes estéticamente hablando ya cuando tienen algún puntito, un lunarcito dicen no me gusta y me lo quitan, me lo quitan y ya Dependiendo del paciente El otro extremo, el que usted decía cuando han dejado pasar mucho tiempo y ya les ha obstaculizado incluso al llegado si usted da un tamaño grande si va a ser vale el término ¿Es riesgoso dejar eso? Sí En realidad no porque es más superficial a no ser que hubiera alguna complicación algo así pues generalmente la mayoría de los pacientes van bien No, no, no tendría en todo caso ¿Qué duración tiene? Un promedio Dependiendo de la técnica hay varias técnicas la con injerto puede durar entre 40 minutos a 45 minutos independiente de la colaboración del paciente porque es con anestesia local Entonces si es un paciente muy nervioso que no colabora mucho obviamente demoramos un poquito más pero si es una persona que entiende bien las órdenes que se le da y todo eso porque nosotros interactuamos con el paciente en el momento de la cirugía le decimos mire a la derecha mire a la izquierda mire abajo un poquito arriba para ir acomodando las cosas Ahora hay una técnica que sea mejor que la otra y depende del especialista o como uno puede saber Es poner un injerto o un recubrimiento en el lugar donde se va a retirar el terigium ¿Este injerto qué implica? Es un injerto de la misma conjuntiva del paciente Entonces como esta es una conjuntiva mala que se ha degenerado y ha crecido en forma exagerada se retira esto y se saca un pedazo de conjuntiva de la parte superior o depende del cirujano y se la pone en el lugar donde está el terigium ¿No? Entonces depende de Depende del cirujano y del paciente también Y del paciente Doctor ¿Qué importante es cuidar nuestra vista nuestros ojos? ¿Con qué frecuencia uno tiene que realizarse un control un examen que se dice y si ha tenido problemas ¿No? Si nunca ha usado por ejemplo los lentes o si los ha utilizado lo ideal es que por lo menos se acuda al oftalmólogo una vez al año ¿No? Así utilice lentes o no utilices lo ideal ¿No? Generalmente les recomendamos que la duración del lente va entre un año y año y medio dependiendo del paciente porque hay pacientes que son súper descuidados y el lente que debería durar ese tiempo pues les dura un mes dos meses y ya están volviendo a los dos meses a la consulta pero lo ideal es cada año ahora dependiendo de la patología ¿No? Ahora hay recomendaciones de manera general que uno tiene que hacer que uno tiene que tomar en cuenta por ejemplo escuchamos mucho por los rayos solares algo así general Ahora pues debería ponerse muy de moda el uso de lentes con protección UV los lentes de sol básicamente ¿No? para evitar todas estas cosas porque eso influye en la resequedad ocular el terigium entonces el paciente siempre anda molesto como si tuviera basura en el ojo y dice pucha ya no aguanto y se pone en el monitor más el ojo sensible en la computadora que es ahora de moda hasta los niñitos andan con los celulares las tablets entonces muy incómodo ¿No? A tomar en cuenta esos datos el uso de lentes de sol y acudir siempre a su consulta ¿No? Muy bien doctor muchas gracias por habernos acompañado algún punto que se nos haya quedado pendiente de repente Que la solución definitiva del terigium es la cirugía lamentablemente y pues no hay que creer muchas veces en lo que alguna gente anda ofreciendo que pues es falso ¿No? O sea la solución es la cirugía No y y bien y bien que toma el punto doctor se dicen gotitas que te pueden recomendar que esto es bueno para el ojo ¿Podemos nosotros adquirirlo así de la farmacia porque se me ocurrió nada más? De hecho hay muchos medicamentos que se adquieren en la farmacia por la cultura que tenemos lo que más utilizan es este vasoconstrictor es una fasolina que es la famosa gotita el visional y todas esas cosas que quitan el rojo del ojo simplemente lo que esas gotas hacen es una vasoconstricción y ponen el ojo blanquito bien bonito pero la patología siempre está ahí siempre hay que consultar muchas gracias no me queda a ustedes cuando quieran la presencia del doctor Ariel Andiacórdoba médico oftalmólogo hemos hablado sobre el terigio la diferencia con las cataratas y la recomendación que siempre hacen los especialistas visitar hacerse un control visitar al médico al especialista de cada área por lo menos una vez al año nos vamos a una pausa de mi consulta enseguida volvemos gracias 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 por ver el video.